Multiplica día con día, pero más Dios muestra su amor aún siendo pecadores. Hoy Él te dio la vida, hoy Él te dio un aliento. Más imagínate si Dios te cobrara el aire, como cuando estabas fuerte el COVID-19. Vivas a los hospitales y te vendían un tambo de aire. Imagínate, pero más Dios muestra su amor. Yo no sé qué piensas tú, amado oyente. Debes entregarle tu vida a Cristo. Debes entregarle tu vida a Cristo. Si Él te cobrara el aire, Dios mío, no tendríamos cómo pagarle. Pero es que Él es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Que dices, si escucharas atentamente la voz de Dios y no pongas ese corazón de piedra y le dieras una oportunidad a Dios. ¿Sabes por qué te digo que le dieras una oportunidad a Dios? Porque Dios te ha dado una libertad, un libre albedrío. Que tú puedes dirigir tu vida como tú quieras a tu antojo. Pero un día, Él te va a pedir cuenta. Un día, Él te va a pedir cuenta. ¿Qué hiciste con tu vida, con el templo que tú llevas? Que no pongas más cristal a tu cuerpo. Que no le pongas más cerveza. ¡Oh, venga Cristo! Cuando sea la crisis que estás cruzando, en esta hora, Cristo quiere libertarte. Cristo quiere romper las cadenas. Cristo quiere romper las cadenas.